Después de un año y medio viví cosas muy lindas y bueno, ahora mismo también disfrutando de todo lo que me está pasando. Y te están pasando cosas afortunadamente muy buenas, sobre todo a partir del Mundial de Holanda, ¿no? Sí, sí, eso creo que a partir de ahí fue algo espectacular. Ya venía jugando con el Barça, pero no tanto y bueno, después el Mundial que conseguimos, todo como se dio, todo el mes que vivía allá fue realmente muy lindo, después volví, empecé a jugar más, a tener más posibilidades, después del Gamper y ya arranqué jugando y bueno, hasta ahora que voy entrando, voy jugando y la verdad que muy contento. Dicen que todo lo que se consigue con algo de sufrimiento se valora el doble y tuviste algo de sufrimiento, porque no se sabía si te iban a habilitar o no en la liga, no sabía si ibas a jugar hasta diciembre, ¿eso te iba a dificultar estar en la selección? Sí, sí, fue un momento feo cuando hubo todo el lío ese de que no podía jugar, que no me habilitaban y bueno, por suerte tuve que esperar dos o tres fechas nomás y después empecé a jugar. ¿Y cómo te vas llevando con la consideración de la gente que cada vez es mayor, la repercusión en la prensa? ¿Eso lo podés manejar bien todavía? Sí, sí, lo llevo muy bien, con tranquilidad, la verdad que cuando me toco jugar en esta cancha la gente me trató siempre, bueno, desde el primer día que me tocó debutar y bueno, siempre le estoy agradecido por conmigo. Yo espero que siga siendo como ahora, jugando, entrando y teniendo minutos para poder llegar bien y poder tener la posibilidad de tener un lugar entre los 23 jugadores que vaya en el Mundial. Te veo al buzo y me acuerdo inevitablemente de Holanda, ¿no?, con el color naranja. Y me acuerdo que charlábamos en el Mundial de Holanda cuando la gente recién empezaba a conocerte en Argentina y ya te iba pidiendo para la selección mayor, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo que hablábamos, que no me conocía tanto por el hecho de que yo estaba jugando en otro país lejos y bueno, no me habían visto jugar mucho. De momento, el hecho de tener más minutos en el Barça hace que estés tranquilo, que puedas demostrar que podés tener 90 minutos de competencia con los mejores equipos y con los mejores jugadores. Sí, sí, gracias a Dios tengo la confianza del técnico que me está dando en cada partido, que me está dando minutos y que bueno, yo mismo voy agarrando confianza para asustarme dentro de la cancha, jugar como lo hice siempre y bueno, creo que eso tiene mucho que ver para poder estar ahí. Hay una cabana ante el partido, decime la verdad, porque Ronaldinho, si bien besa a todos y te abraza con todos ante el partido, con vos tiene algo especial, ¿no? No, sí, conmigo nos salvamos cariñosamente antes de empezar el partido, nos damos fuerza mutuamente y hablamos un ratito. ¿Te tiene como el jugador preferido? ¿Te busca siempre? Sí, siempre lo intentamos buscar dentro de la cancha, porque bueno, la verdad que yo especialmente lo busco mucho, porque jugar con un jugador como era al lado es mucho más fácil la calidad que tiene y a veces te deja muchas posibilidades. Los dos seguramente van a ir al Mundial, la amistad se termina en junio. Ojalá nos podamos encontrar en una final, en el semifinal o final y que ganemos nosotros. ¿Qué expectativas tenés para la Copa del Mundo? La expectativa de poder jugar varios minutos y poder formar parte de un once de entrada. ¿Qué objetivos crees que se va a tasar la selección en este Mundial? Yo creo que Argentina siempre se tasa el mismo objetivo y es de ser campeón. ¿Cuáles son las chances reales de la selección en este Mundial? Yo creo que hay muchísimas chances por el grupo que hay, por los jugadores de calidad que tiene y creo que hay muchísimas chances. ¿Tres candidatos al título? Brasil, Argentina, Inglaterra. ¿Cuáles crees que pueden ser las sorpresas? Portugal, si bien no es una sorpresa, seguramente va a estar ahí arriba y seguramente habrá otro. En el Mundial pasado, justamente Portugal, Argentina y Francia, eran tres equipos considerados candidatos, sobre todo Argentina y Francia. ¿A alguno le puede ocurrir lo mismo que a estos países en este Mundial? ¿Decidar como candidato crees y que se puede caer en las próximas rondas? Sí, siempre puede pasar. En un Mundial puede ser muy corto y pueden pasar muchas cosas y que podría pasar otra vez. ¿Algún equipo que le pueda pasar esto? No, no sé. Esperemos que no sea nosotros. ¿Quiénes serán las figuras de la Copa y por qué? Tres nombres. Ronaldinho, Rooney y Riquelme. ¿De tu selección, justamente, quién se va a destacar? Riquelme, parece. ¿Qué país te sorprendió que no haya logrado clasificarse para el Mundial? Nigeria o Camerún, que son países que estuvieron casi siempre y no sé qué hacer. ¿Se puede despegar buen fútbol durante la Copa o solo hay que aspirar a quedarse con el triunfo? Sí, se puede, pero creo que es una competición muy corta que es lo más importante de ganar y no se importa cómo. ¿Te preocupa el nivel de los árbitros? No, no, porque es lo mismo que decimos siempre. El árbitro se puede equivocar para uno o para otro y siempre se van a equivocar, pero todavía no me preocupa. ¿Los preferís europeos o sudamericanos? Es lo mismo. Igual. Sí. ¿Habrá alguna innovación táctica en el torneo o no va a variar con respecto a lo que se ve en la actualidad? Nada, no. Todas las selecciones ya tienen un sistema de juego, todo lo que venimos viendo y no creo que cambie mucho. Últimamente se ven muchísimos goles en los equipos de pelota parada, de tiro libre. ¿Crees que esa es una historia que se va a repetir en el Mundial? Sí, siempre se va a repetir porque hay partidos que son muy igualados, muy peleados y una jugada esa te puede dar el triunfo.